El día de hoy les voy a mostrar como jugar y mejorar Inbox PvP Les voy a enseñar desde lo mas básico y a los que ya son un poquito mas experimentados en esta modalidad Les voy a mostrar algunos pro tips que les van a ayudar a mejorar Si ustedes ya saben jugar y entienden este modo de juego Pueden saltarse al minuto que esta en pantalla donde les voy a dar unos tips que de pronto no conocen Lo primero que vamos a hacer es ir por el kit inicial Que lo pueden sacar con barra kit Y les va a salir esta interfaz Y aquí pueden sacar el kit inicial si le dan click aquí a principal O también pueden venir a este NPC y aquí también van a tener el kit principal Ahora, hay que ir a la mina inicial Que por lo general siempre esta detrás del spawn Y esta es la parte mas chévere del box PvP Que es picar Luego de haber farmeado varios bloques de estos vamos a poder tradear aquí en este aldeano Nuestra armadura inicial Ya la vamos a tradear, normal Van a ver que la armadura es diferente al resto de modalidades porque son de cuero Pero estas armaduras están modificadas porque tienen encantamientos de protección personalizados La espada también es diferente porque es un objeto de Minecraft que esta modificado Con encantamiento de sharpness o de filo como le digan Y en cada armadura vamos a encontrar esta cosa que se llama offhand Que al ponerlo en la mano secundaria lo que va a hacer es darnos corazones extra En este caso pues como es el primero solo nos da medio corazón Y vamos a ir a la primera mina que es la mina margarita Aquí esta todo el orden de las minas Igual lo pueden poner con barra orden en el chat Y les va a salir aquí la lista de minas en el chat En la mina margarita vamos a encontrar pues mas bloques Que vamos a tener que farmear Y estos van a servir para mejorar nuestra armadura Después de dar farmear unos cuantos bloques Vamos a ir a los tradeos que estan en este caso por aca Y ahora nos vamos a encontrar dos tradeos Uno que es para tradear los bloques Para pasarlos de terracota roja a margarita compres Y en el otro vamos a poder usar estos compres Para mejorar nuestra armadura y nuestras armas Mejoramos todo Ahora vamos a ir a la mina Ailin Y bueno un poquito mas de lo mismo Farmeamos, farmeamos bloques Y hacemos lo mismo que la mina anterior Que es cambiar los bloques normales por bloques compres Y luego mejorar nuestras herramientas Aquí es muy importante sobre todo el pico Porque ya con este pico Ailin podemos instaminar Y ahora venimos a la ultima mina no PVP Que es la mina papaleta Aquí les voy a dar un consejo del servidor Y es que arriba hay otra mina Uh pero se la farmearon Bueno el cava Aquí hay otra mina que pueden aprovechar Así farmean mas rápido A partir de aquí ya todas las minas van a tener PVP Y es muy fácil morir Porque no solo vamos a encontrar gente Que tiene nuestras mismas armas Sino gente que tiene las mejores armas del servidor Y nos van a matar muy fácil Lo que yo les aconsejo en este caso Antes de entrar a la mina PVP Es que primero se vengan a farmear Una mina de monedas Como es esta mina de oro Que ya les voy a mostrar que se puede hacer con las monedas Y luego obtener unas cuantas monedas Vamos a volver al spawn Donde vamos a encontrar unos aldeanos Que nos van a dar ciertos objetos Que nos van a ayudar la verdad bastante Para poder sobrevivir En este caso los aldeanos de traeo En mi servidor están en el segundo piso de la casa Y hay traes de shulkers Para almacenamiento Tijeras para cuando nos trapeen Totems Pociones de fuerza De velocidad Hay unas pociones de resistencia al fuego Porque hay una mina donde nos podemos quemar Y está esta poción Que es en referencia a un show más Que se llama Mississippi Queen Que la verdad nos da muchos defectos Listo Con las monedas en este caso Lo que yo les aconsejo hacer Es comprar manzanas de oro Hay unos seguidores me regalaron algunas Pero si lo principal sería comprar manzanas de oro Y cohetes Ya luego cuando podamos Vamos a comprar telarañas Para poder atrapar enemigos Y las pociones Luego de tener algunas manzanas Y algunos cohetes Pues ya podemos entrar a farmear más relajados Pero igual tenemos que tener mucho cuidado Porque en esta mina Pues hay bastantes telarañas Y si nos quedamos trapeados Lo más seguro es que Toda la gente que está en la mina Va a ir por nosotros a focusearnos Pero básicamente la dinámica es la misma Hay que farmear bloques Tradiarlos Y mejorar nuestra armadura Esto no pasa en todos los servidores Pero al menos aquí en Requiem Pues nuestros tradeos están más o menos ocultos Y la gente los tiene que descubrir Por ejemplo El tradeo de esta mina Rigby O sea los aldeanos Están aquí dentro de este cajón Esto la verdad nos puede jugar mucho en contra Porque aunque estamos ocultos Pues yo creo que se imaginarán Que aquí nos pueden matar muy fácil Entonces también es muy importante Aprender a volar bien con las elitras Y otro consejo que les doy Es que primero se mejoren El offhand La espada Y las elitras En la mayoría de box PvP También vamos a encontrar Unas zonas Que son las zonas de faro Pues mira acá hay un man Uy me lo maté Y teníamos un offhand papaleta GG Este faro lo podemos minar Y ya les voy a mostrar Que podemos hacer con él Para darle un uso al beacon Vamos a tener que venir a esta parte Aunque por lo general En cada servidor es diferente Aquí vamos a encontrar este aldeano Que lo que va a hacer Es que por el beacon Nos va a dar 32 stacks De monedas Esto no lo expliqué ahorita Pero pues esto básicamente Son las mismas monedas Que sacamos de las minadas Que ya les mostré Y cada uno de estos bloques Equivale a 64 monedas Es un item muy valioso Porque pues con estas monedas Nos podemos chetarnos Bastante fácil Por ejemplo comprar pociones De fuerza 2 Y también manzanas de notch Y ya para completar Lo básico del box PvP Pues les voy a mostrar Algunos comandos Que les pueden servir Tenemos el barra spawn Que lo que va a hacer Es básicamente Llevarnos al spawn Pero solamente Si no estamos en combate El juego detecta Que estamos en combate Y mucho ojo con eso Porque si ustedes intentan Abandonar el juego en combate Lo que va a hacer El servidor es matarlos Y si intentan usar este comando No los va a teletransportar Otro comando Que ya mostré Es el barra orden Con el pueden ver El orden de las minas Sin tener que volver al spawn Cada vez que van a ver otra mina Otro comando importante Es el barra trade Que nos va a servir Para intercambiar objetos Con otros jugadores Se usa de la siguiente manera Barra trade Espacio El nombre del jugador Al que le quieren tradear Y cuando esta persona acepte Les va a ir a esta interfaz Donde ustedes van a poner Lo que ustedes le quieran tradear aquí Y cuando estén listos Para tradear Simplemente le tienen que dar A este botón rojo O bueno a este bloque rojo Y se va a poner verde La otra persona también Tiene que aceptar el tradeo Dándole a ese mismo botón Y después de unos segundos Se va a realizar el tradeo Si se quedan sin almacenamiento En el inventario Y en el ender chest En la mayoría de servidores Van a poder acceder A un backpack Una mochila O como le digan En este caso en Requiem Es barra BP Y aquí tenemos nuestro backpack Y en otros servidores Se suele usar como Barra PV Pero pues aquí no lo puedo mostrar Porque pues en el servidor No usamos ese Ahora vamos con algunos tips Que les pueden servir Para ahorrarse tiempo Para mejorar en el PVP Y para evitar morir tanto El primer tip Va relacionado Con los tradeos Sobre todo para Atallar los bloques Por bloques compres Porque por lo general Son muchos Y uno se demora bastante Y lo que tenemos que hacer Para hacerlo de una manera más rápida Es lo siguiente Vamos a presionar el shift Y vamos a seleccionar el tradeo Ahora vamos a darle click aquí Para obtener los compres Y después de eso Vamos a darle Espacio Sin soltar el shift Vamos a volver a dar click Espacio Click Espacio Click Espacio Click Espacio Y todo eso Con el shift un video De esta manera Se ahorran mucho tiempo Sobre todo en las mismas PVP Donde ustedes pueden morir El segundo tip O truco que les voy a mostrar Es para cuando se queden atrapados En las telarañas Cuando estamos en esta posición La verdad es que es difícil Moverse para salir de las telarañas Entonces lo que vamos a hacer Es abrir nuestro inventario Quitar las elitras Durante un segundito Volverlas a poner Y en esta posición Si nos vamos a poder mover Mucho más fácil Hacia los lados A veces cuando quedamos Atrapados en las telarañas Simplemente con spamear Un poquito los cohetes Vamos a salir Pero en otras ocasiones Cuando estamos muy adentro De las telarañas Pues no vamos a poder Hacer eso tan fácil Les voy a mostrar un bug Que pueden usar Pero ojo En algunos servidores Como en Requiem Puede ser ilegal Aquí lo que tenemos que hacer Es cambiar los cohetes Con el offhand Repetidas veces Y a la vez Spamear los cohetes De esta manera Pero ya conste Que le advertí Aquí en Requiem Si hacen eso Se van a llevar un guarneo Y si lo hacen repetidas veces Se pueden llevar un baneo Hasta de un día entero Igual les doy el tip Por si en otros servidores Es legal Gran consejo Es que no jueguen Solo en esta modalidad Porque se van a estresar mucho Pueden intentarlo Pero estoy seguro De que se les va a complicar mucho Porque en estas modalidades Se suelen jugar con clanes Básicamente para crear un clan Simplemente vamos a poner Barra clan Create Y el nombre de clan Puede ser cualquier nombre Pero que sea corto Pipi Ya está en uso Ey cuantos clanes hay Bojo Bojo En vaya si está Ok Cuando tengamos ya nuestro clan Vamos a poder invitar A las personas que queramos Para invitar a alguien Vamos a poner Barra clan Member Invite Es un poquito largo Ya lo sé Y ahora si ponemos El nombre del jugador Que queremos invitar En este caso Vamos a invitar A Resi Frost Y para ver los miembros De nuestro clan Vamos a poner Barra clan Info Aquí Resi ya aceptó Vamos a ver Cuando fundamos el clan Los miembros Y lo particular Y lo particular Y lo particular de los clanes Es que entre nosotros Nos vamos a poder pegar Así vamos a poder Hacerle focus a otra persona Sin nosotros correr el riesgo De pegarnos Y matarnos entre nosotros Igual si queremos activar El pvp entre nuestro clan Ya sea porque queremos Pegarnos Porque si no sé Hacer un pvp Por diversión Vamos a poner Barra clan FF Y así se nos quitó El friendly fire Que es el fuego amigo Ahora les vamos a dar Un tip para pvp Que son las hitbox Vamos a darle la tecla F3 Y luego a la tecla B Y como vieron En el chat no sale Que estamos mostrando Las hitbox Lo que hace esto Es mostrando las hitbox De los jugadores Esto sobre todo Es de mucha ayuda Si estamos en una mina Un poco oscura O si el jugador Está atrapado Dentro de una telaraña Por si no lo saben La hitbox Es la caja Donde el jugador Recibe daño O sea Aunque la cabeza De él esté aquí Si yo le pego En esta esquinita Va a recibir el daño También es bastante útil Para cuando estamos volando Ya que la hitbox Como pueden ver Pasa de ser como un rectángulo A un cuadradito En nuestros pies Ahora les vamos a mostrar Un bug Para poder obtener El beacon más rápido Vamos a ir al bloque Donde aparece el beacon Y antes de que aparezca Vamos a poner una cobweb Y la vamos a empezar a romper De esta manera Cuando aparezca el beacon Vamos a tener Este progreso Del bloque roto Y vamos a poder Obtener el beacon Mucho más fácil Y rápido Como en box pvp Se usan muchos objetos Como el empuje Las telarañas Las tijeras Las notch Los totems Pociones Entre otras cosas Es muy importante Tener configurada nuestra hotbar Para poder tener fácil acceso A ellos Porque la verdad Es muy poco práctico Para llegar a este hueco De la hotbar Usar el número 9 Como se hace habitualmente O con la ruedita Ya que con la ruedita Podemos tener mucha imprecisión Y terminar usando una cosa Que no queremos usar Para eso Vamos a configurar las teclas Yo la verdad No suelo cambiar muchas cosas Simplemente Lo que hice Fue cambiar El número 9 Por la V Vamos a ir a opciones Vamos a ir a controles Y aquí está Hotbar slot Del 1 al 9 Pero como ven Yo cambié El 9 por la V Pero ustedes pueden configurarlo todos Y si tienen por ejemplo Un mouse con varios botones También pueden hacer uso de ellos La cosa es que le quede De la manera más cómoda Y más práctica Ahora lo que vamos a hacer Es comprobar un mito Y por ahí derecho Darles un tip Si llegaron hasta acá Es porque les ha gustado el video Si quieren ver más videos De este estilo Recuerden suscribirse Solo entre para eso Ahora si los dejo con el video El mito dice Que usar solo las elitras Es lo mismo Que usar toda la armadura Es decir No es necesario farmearse El casco El pantalón y las botas Sino que directamente Si las elitras Tienen la misma protección Que el resto de la armadura Van a funcionar de la misma manera Para eso tengo aquí a Taffy Que está usando solo las elitras Y el offhand mordecai Y tenemos a Resi Que tiene todo el kit mordecai Junto con su offhand Y les voy a pegar Tanto hits normales Como críticos Para ver si esto es real Primero vamos con un hit normal Le dejamos 10 de vida Lo que equivale a 5 corazones Ahora vamos a ver Cuanto le dejamos a Resi Que tiene el kit completo Vamos con los críticos A Resi le quitamos Parece ser como 4 de vida O sea 2 corazones Y vamos a ver con Taffy Uy no le acabo más Ahora con el kit de skips Hit normal Contra Taffy De 33 a 28 5 coraz Y ahora Hit normal Contra Resi De 33 a 28 5 coraz Ahora con Taffy Un crítico De 33 a 27 Y ahora Con Resi Frost Un crítico De 33 a 27 Como conclusión Jugar solo con elitras Puede ser una buena alternativa Para ahorrarse tiempo Pero hay que tener en cuenta Que hasta que no tengamos Unas elitras altas Si nos van a seguir Haciendo más daño Otro consejo que les doy Es que si no pueden farmear Dentro de las minas pvp Porque hay demasiadas personas Y sobre todo Personas con los kits muy altos Es que se pongan A farmear Notch En las minas de abajo Ya que por lo general En todos los servidores De box pvp Se suelen crear kits Por notch Y así es mucho más fácil Comprarle el kit A alguien por notch Que directamente farmearlo en la mina Yo la verdad No soy tan bueno en pvp Pero les voy a mostrar Como una manera básica De pvpear en este modo de juego Una forma básica de pvpear Es ir pegando Mientras vamos spameando el espacio De esta manera Vamos haciendo De vez en cuando Nuestra hitbox más pequeña Y así El oponente No le queda tan fácil pegarnos Aparte de eso Hay que aprender A timear el arma Porque Si spameamos No va a ser tan efectivo Así por ejemplo Lo timeamos Como pueden ver Ahí le daje mucha más vida Y aparte Si lo combinamos Con lo de spamear el espacio Y la timeada de la espada Vamos a poder sacar críticos Esto es una manera básica No es la más pro de todas Yo no soy tryhard De esta modalidad Pero les puede servir Para empezar a defenderse un poquito Y que no lo estén matando cada rato También recordarles Que los críticos En esta versión Se pueden realizar Simplemente saltando Y golpeando Cuando estamos cayendo No necesariamente Tenemos que estar spameando el espacio Y con esto Concluimos esta guía básica Para empezar a jugar Box pvp Espero les sirva bastante Y están invitados a jugar En mi servidor Requiem.org Síganme en Instagram Para estar al día De cuando subo videos TikToks O hago streams Y dejen en los comentarios Ideas para próximos videos Que les gustaría ver Todo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!